Hola amigos de Facebook, aquí en la ciudad de Mietka, donde nos enseñamos una casa de 3 recámaras, 2 baños y de 3 recámaras y un baño. Es un duplex. Aquí está el frente del duplex y tiene su reja, como pueden ver, para su seguridad. Acompáñenme a ver el interior. Aquí nos encontramos adentro de la primera unidad. Esta es su sala comedor y del lado derecho están las recámaras. Aquí tenemos una de las recámaras, 2 y el baño que comparten. Ahora les voy a enseñar el máster. El máster le hace honor a su nombre. Está máster. Como pueden ver, está bastante amplio. Con su walk-in closet. Y su propio baño. ¿Vieron? Y por aquí pueden ustedes salir a el patio, donde está la otra casa, que les voy a mostrar en un momento. Ok, aquí está el interior de la segunda unidad. Es un sala comedor con su cocina, que tiene una puerta de acceso hacia afuera. Y las tres recámaras que les voy a enseñar. Esta es una. En tamaño normal. Esta es la segunda. Que tiene acceso al patio. Ok. Y la otra, la tercera, tiene su propia puerta para salir al patio. Y aquí está el baño que comparten. Como les dije, es de 13 cámaras de un baño. Ahora les voy a enseñar el patio de atrás. Se entra por aquí. Y como pueden ver, tiene un espacio bastante amplio. Este es el garage. Solo quisieron acondicionar, pero pues, yo pienso que no tiene permiso. Por eso lo tuvieron que quitar. Pero pues es el garage. Aquí. Llámeme, área 818-679-1691. Con gusto se las puedo enseñar.